Hola, en este vídeo vamos a aprender qué son las expresiones regulares. No sé si os sonarán, pero las expresiones regulares están prácticamente en todos los lenguajes de programación y son una forma de buscar patrones dentro de una cadena de texto. Estas expresiones regulares nos permiten confirmar si el estilo de la fecha es correcto o si la dirección de correo electrónico se ha escrito correctamente. En casi todos los lenguajes de programación o en casi todas las aplicaciones que se pueden utilizar expresiones regulares, estas expresiones son muy similares, tienen una sintaxis muy parecida. Por tanto, en este vídeo vamos a utilizarlas tanto en Omega T como en Microsoft Office para que tengáis una idea clara de todo lo que se puede hacer con las expresiones regulares, aparte de que luego nos serán muy útiles para crear filtros de segmentación y tratamientos de formato. Las expresiones regulares tienen dos bloques, como dos objetivos básicos que se pueden tener con las expresiones regulares. Por un lado, si queremos saber que una parte de una cadena existe en el texto que estamos trabajando, es decir, si existe el nombre José o existe la dirección calle Aribau, y luego por otro lado también existe la posibilidad de que queramos que esta expresión regular busque una cadena que coincide totalmente con la expresión regular. Esto es más sencillo. Dentro de las expresiones regulares están las expresiones simples, que son los caracteres normales, utilizando letras normales, pero en algunas ocasiones tenemos caracteres especiales, que pueden ser el punto, el asterisco, el dólar, el circunflejo... Para ver si esta cadena contiene alguno de estos caracteres, tenemos que hacer lo que se denomina escaparlos, es decir, anteponiendo una barra inclinada delante para que así no aparezca como un punto, sino que tenga un significado especial dentro de las expresiones regulares. Por tanto, aquí en Omega-T vamos a hacer una prueba, vamos a abrir un proyecto, unos recientes de los que hemos estado trabajando, por ejemplo, la práctica 1, que eran todos los archivos HTML. Aquí tenemos el editor, y podemos llegar al buscador de dos maneras, o con el atajo de teclado CTRL-F, se abre aquí la ventana, o podemos ir también a editar, y aquí podríamos abrir la búsqueda, buscar y reemplazar, o buscar en el proyecto. Bien, aquí tenemos la ventanita de búsqueda, que nos da muchas opciones. Desde una búsqueda exacta, una búsqueda con palabras clave, o una búsqueda con expresiones regulares, que es la opción que vamos a utilizar. Como veis, también tiene otras opciones, como marcar o desmarcar, es decir, si es importante que la mayúscula sea como es, o que sea minúscula, que se busque en el texto original, o en la traducción, y luego también, según los estados de los segmentos, si están traducidos, sin traducir, traducidos, sin traducir. También podemos mostrar todos los segmentos que coincidan, buscar en el proyecto, en la memoria, en la memoria de traducción, en los glosarios, incluso en archivos. Pero bueno, vamos a centrarnos en el uso de las expresiones regulares básicas. Y así podemos ver. Bueno, en primer lugar, podríamos buscar, como casi todo está en inglés, pues podemos hacer una búsqueda para encontrar una cadena que coincida exactamente con nuestra búsqueda. Y vamos a poner, por ejemplo, uses. Le damos a search. Y como veis, lo que nos busca es todas estas letras que hemos puesto en la cadena, en los diferentes segmentos. Si quisiéramos que nos encontrara la palabra exacta, tendríamos que utilizar la búsqueda exacta y aquí nos aparece en esta ventanita, si queréis podéis hacerla un poco más grande para ver exactamente lo que nos propone todos los segmentos donde aparece uses, tanto como una cadena exacta o cadenas en las que se contiene uses. Expresiones regulares. Seguimos. Si queremos encontrar, por ejemplo, una cualquier letra en mayúscula de la A a la Z pondríamos esta expresión regular. Haríamos una búsqueda y nos buscaría todos los segmentos donde aparecen estas mayúsculas de la A a la Z. Si quisiéramos que fueran minúsculas, lo pondríamos así y entonces aquí sí que nos sale todo. Veis como antes sólo nos mostraba las letras comprendidas en el rango entre A y Z que fueran mayúsculas. Y aquí nos muestra todas las letras entre la A y la Z que son minúsculas. Por tanto, esto es así como funciona. Vamos a hacer otras pruebas. Por ejemplo, estas son bastante básicas y las hemos visto también anteriormente. Si ponemos una cadena entre estos corchetes nos va a buscar estas tres letras. Si queremos que nos busque todo, cualquier carácter excepto estas tres, utilizaríamos el circunflejo. Así. aquí nos busca todo, tanto mayúsculas como minúsculas, pero que no sean ni la A, a ver si hay alguna B por ahí, ni la B ni la C. Esto también es bastante útil para hacer búsquedas. podemos también buscar, por ejemplo, caracteres, podemos utilizar otra expresión regular que nos ayude a buscar un dígito en minúscula. Y recordad que para ciertos caracteres especiales, es decir, caracteres que tienen un significado especial al utilizar la expresión regular, más allá del carácter o la letra que significa en un texto normal, tenemos que poner esta barra para escaparlos, como se dice. Entonces, aquí, por ejemplo, pues mira, nos buscaría un dígito del 0 al 9. Si queremos buscar cualquier carácter que no sea un dígito, pues podríamos utilizar esta. Y nos muestra como veréis subrayados todos los caracteres salvo los dígitos, salvo las cifras. Podríamos buscar también algo muy útil, un espacio en blanco. Aquí nos muestran todos los espacios en blanco. Si queremos buscar un carácter diferente al espacio en blanco, le pondríamos una barra S. Y nos muestra todo menos los espacios en blanco. Aquí, en la documentación que os vamos a proporcionar en la práctica, hay muchísimas más y os animo a que juguéis con ellas porque son muy importantes a la hora de funcionar con los filtros de segmentación, con el tratamiento de formatos o simplemente cuando estamos traduciendo un texto largo y queremos ver exactamente alguna cadena en concreto. Bien, esto en cuanto a las expresiones regulares en Omega T. Las expresiones regulares, como hemos dicho al principio, son algo que se utiliza en muchas aplicaciones con una sintaxis bastante parecida. Ahora lo que vamos a hacer es utilizarlo en el Word. Y aquí vamos a utilizar el texto que vamos a trabajar en la práctica 4. En Word también sería utilizando la combinación de teclas Control-H y dando a Control-H nos sale una ventana en la que podemos buscar, buscar y reemplazar o ir a un punto concreto del documento. Entonces, aquí por ejemplo, si pusiéramos exactamente lo que hemos estado antes mirando, voy a poner así pequeñito para que lo veáis bien, por ejemplo, cualquier carácter en mayúscula que esté comprendido en el rango entre la A y la Z. ¿Veis? Nos muestra la E mayúscula, la S mayúscula, la A mayúscula, nos muestra también la B. recordad que para que funcionen estas expresiones regulares en Word, tenemos que tener marcada la casilla de Use Wildcards. Si las desmarcamos, veréis que ya no funcionaría como una expresión regular, es decir, un patrón que tiene un significado específico, sino que estaría buscando simplemente caracteres, y entonces no hay ningún carácter en este texto que tenga esta pinta. Por ejemplo, con los dígitos igual. Vamos a probar la que hemos visto con la barra y la D, a ver si funciona en Word. No. ¿Veis que en Word no funciona? Nos busca solo las D minúsculas, como sería al igual si pusiéramos simplemente la D. Por tanto, ya veis que hay ligeras diferencias a la hora de utilizar las expresiones regulares, pero en general está bastante extendido el uso y no da muchos problemas. Por ejemplo, vamos a probar ahora todas las cifras comprendidas entre 1 y 9. 7, 3, pero sin embargo veis que el 0 no está. Vamos a utilizar el circunflejo a ver si Word funciona y nos está buscando todos los espacios y los puntos. es decir, como hemos visto anteriormente, todo lo que no sea 1, 9. Si fuese con letras, por ejemplo, que lo habíamos visto antes también, A, B, C, todo lo que veis aquí sí que busca la A, B y C, pero sin embargo la A no principalmente porque está afectando el circunflejo solo a la letra. Si lo pusiéramos en la B solo nos buscaría la C. Aquí dice que no funcionaría por tanto hay ligeras diferencias vamos a buscar otra de las que hemos utilizado anteriormente para ver si aquí funcionan por ejemplo vamos a utilizar una barrita W no nos dice nada vamos a utilizar por ejemplo la búsqueda de de mayúsculas diferente a la que hemos utilizado antes que sería barra P y luego los corchetes que no son cuadrados la L la U como veis muchas de las expresiones más avanzadas en que funcionan por ejemplo para Omega T o en algunos legumajes de programación como en Java no funcionarían aquí en en Office sino que tendría que ser algo más tendría que ser algo más sencillo como hemos estado viendo antes por ejemplo vamos a poner otra expresión regular que sería el rango comprendido entre A y Z minúscula y el comprendido entre A y Z mayúscula y esto significa que desde la A hasta la Z minúscula o desde la A mayúscula hasta la Z mayúscula todos los caracteres que sean incluidos no los muestre P R o P ¿veis? aquí tiene multitud de bueno aquí en realidad ya mostraría todo vamos a ver si utilizamos por ejemplo el símbolo del dólar esto no ha encontrado nada debería encontrar el el final de una de una línea y aquí tampoco vamos a ver si funcionaría en los límites de una palabra esta expresión regular no aquí simplemente utilizaría la B bueno en cualquier caso creo que esto sirve bastante para entender un poco a nivel básico en qué consisten las expresiones regulares y también esto nos ayudará a hacer los ejercicios que tenemos en la última práctica de la asignatura espero que os haya servido que os haya sido útil no os preocupéis porque también hay documentación sobre estas expresiones regulares en la práctica pero también en internet hay muchísima información o sea que os animo a que investiguéis y os familiaricéis con esas expresiones regulares que os van a ayudar mucho en vuestro trabajo diario muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo